¿Cómo están amigos? Pueblas y cabezas, bueno por ahí andan a las cámaras Pueblas y cabezas este 18 de julio en el festejo de Don Julián Zúñiga En Buenavista, Guadalcaza, San Luis Potosí Por ahí será una comida de 2 a 9 por ahí Ahora sí donde por ahí estará amenizando el mariachi, mi ciudad y sus tequileras Porque yo pienso volver por aquí No me abandones, no desprecias mi morrita por el amor Trato de abandonarme el amor Solo me queman la pena y el dolor Pues bueno, muy contento de que por ahí andan a las cámaras Pueden hacer este bonito festejo del señor Don Julián Zúñiga Por allá en Buenavista, Guadalcaza, San Luis Potosí Dios los bendiga mucho Y arre porque se alcanza Y recuerden llevar su cubrebocas y su gel antibacterial